Hola hola que tal, yo soy Juanpi en este nuevo video tutorial para el Pro Evolution 2016 Esta vez vamos a hacer a Lucas Prato, jugador del Atlético Mineiro Un jugador que me están viendo mucho, los suscriptores Bueno, ante todo me guio de muchas fotos, este video va a ser también con capturas de pantalla Capturas de una PC4, ya que yo no cuento con la PC4 Bueno, nos guiamos de muchas fotos De esta foto me guio más que nada, para hacer esta cara Bueno, ha sido una cara sencilla, no sé si me ha quedado también, pero a mi parecer ha sido una cara muy sencilla Es la primera cara que he hecho en este pez Sino que recién la estoy subiendo, tengo varias caras hechas también Que recién las voy a subir Nos vamos a ver lo que es el peinado Le dijo este peinado porque es el único que le da ese tono, ese flequillo Esa forma de flequillo y la parte de atrás que es muy característica de este jugador El color le pueden poner el 1 o le pueden poner el 7 también Le da muy bien, se le ve chévere El físico le editan como lo ven El físico como saben ya, como siempre repito, es muy importante para que la cara se ve espectacular O bien al menos Nos vamos a ver lo que es la cabeza La proporción del color y de la piel Bueno, la copian igual, acá no le hacemos ninguna modificación El color de piel le ponen el 1, es el indicado Ahora nos vamos a ver lo que son los ojos En los ojos si Le pueden acá modificar algo La altura de los ojos le pueden bajar a A más 5, bajenle a más 5 Y el color de iris Creo que es el indicado, es el más parecido Aunque le pueden poner verde también O le pueden poner un color Un plomo El plomo Que sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6 El número 7 que sería Vamos a ver lo que es la frente de las cejas La frente La frente le pueden poner entre el tipo 6 Y el tipo 2 Entre esos dos tipos pueden variar El tipo 6 para mi es el más indicado El color Ahí tengo bien ese color Le queda perfecto al color de cejas No le pongan el mismo color de pelo por si acaso El tipo de la nariz Es el más indicado ViverCert Si quieren le pueden probar con el tipo 5 Que también se lee muy bien Pero yo me quedo con el 4 El tipo 5 se lee muy bien también El labio superior Le pueden poner Pueden variar entre el tipo 1 y el tipo 2 Eso ya depende de perspectiva ¿no? Yo le quedo el 2 Pero puede ser también el tipo 1 que le da muy bien El bello facial El bello facial Es idéntico a mi parecer En más 2 En más 2 ¿no? Y queda perfecto también ¿no? Bueno amigos Ahí están las orejas Y me voy despidiendo No olviden suscribirse Comentar Compartir mis videos Que es lo más importante Que eso me ayudaría mucho Y Más que nada Ponerle me gusta Para que Mi video sea de los más vistos ¿no? Bueno amigos Nos vemos hasta el siguiente video Gracias